¿Quién se cansa? ¡Nadie se cansa! ¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! ¿Cuál es la comparsa que corona? ¡La comparsa, pijarazo, corona! Esta es la chovena de la revolución, la revolución de las pichitas Te voy a contar todo lo que sucedió, cuando el pueblo entero dijo no Primero se detuvo Santa Cruz, Bolivia Nera luego se paró Millones ya gritábamos así, así ¡Bolivia dijo no! Fueron 21 días de protestación, se fortalecieron nuestros lazos La gente comía de la olla común, la gente cantaba esto que dice así ¿Quién se cansa? ¡Nadie se cansa! ¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! ¡Esta dura de nuevo! ¡Huevo carajo! ¡Esta dura de nuevo! ¡Huevo carajo! Y ahora todo el mundo pónganse a bailar, el baile de las pichitas ya va a comenzar La comparsa, pijarazo, le quiere mostrar, como es que te baile usted puede bailar Pa' bailar esta chovena necesita, solo ser alegre y tener una pichita Pa' bailar esta chovena necesita, hacer el 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 La chovena de las pichitas, es un regalo de la comparsa picarazos Coronadores 2021, a Santa Cruz, Bolivia y el mundo Pa' bailar esta chovena necesita, solo ser alegre y tener una pitita, pa' bailar esta chovena necesita, hacer el 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3.